¿Sabes lo que va a pasar esta noche? Sí, así es, parce, ¿cómo lo íbamos a hacer el club de fans de J Balvin cuando estamos en Medellín? ¿Sí o qué? Claro que sí, eso es una oportunidad muy buena para nosotros además. Hace mucho queríamos estar en este programa. 18 meses empecé a conocer a J Balvin, siempre me ha gustado. Contacté con Sara y ya. Ah, ¿por qué J Balvin y no J Álvarez o El Charrito Negro? Gustos, simplemente son gustos. Dicen que detrás de J Balvin hay 500 asiáticos trasnochando, componiendo letras de reggaetón, ¿eso es cierto? Yo no te sabría decir, aunque no creo porque él todo lo compone. Lo conocí antes de que empezara con Éxtasis, antes de que se volviera famoso y fue muy bonito porque él es primo de una compañera mía del colegio. Yo dije, no, pues a este pelado le va a ir súper bien y súper bien, le ha ido excelente. Vamos con un clip de nuestro fantástico y creativo editor que, bueno, haga lo suyo, amigo. ¡Oh, qué genial! Dios mío, ¿cómo les pareció ese video? ¡Qué maravilloso! ¡Una repetición! Una repetición, pero ahora con la cara del editor. Nosotros más que un club de fans somos una familia. La verdad es que nosotros sabemos representar muy bien el nombre del club porque, por ejemplo, ahorita en vacaciones salimos a jugar bolos, en Feria de Flores fuimos atablados, fuimos a la inauguración, tratamos de unirnos más como amigos. Entonces, lo más difícil, por ejemplo, es cuando uno de los miembros del club tiene dificultades en la casa y nos cuenta, entonces todos nos unimos como en familia, porque uno se da cuenta que no tiene solamente compañeros de un club de fans, sino unos amigos. No, eso no, eso no, eso no me interesa. ¿Qué queremos es banalidad y superficialidad? ¡Que viva el pop! No, es que la familia, la familia, pues yo digo que yo no la conviaría por nada. Si ustedes entran, se los aseguro, pues que aquí se quedan, porque es que esto es muy amañador. Mientras tanto, nada, vámonos a bailar reggaetón. A ver Canal 13, a ver el gran fan. Nos vemos, gente del estudio, sigan chupando frío, es S.J. Balvin. Que llegaron los quilos, ey, pedocando, perdón.